Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Y es hora de saludar al representante a la Cámara, John Arley Murillo, de Comunidades Afro. ¿Quién nos habla esta noche de la aprobación de la ley del biche, de la cual fue coautor? Representante, bienvenido, buenas noches. Gildardo, muy buena noche, muchas gracias por recibirnos aquí en tu programa. Y claro que sí, estamos felices, dichosos con esta noticia que hoy le entregamos a la comunidad afrocolombiana y es la aprobación de esta ley, la ley del biche, nuestra bebida ancestral, insigne de las comunidades negras, que hoy ya es una realidad. Bueno, después de la alegría en el Pacífico colombiano por la aprobación de esta ley, pues es importante hablar de sus alcances, congresista, la protección, por ejemplo, la salvaguarda que busca darse a las comunidades que por años han fabricado esta bebida ancestral. Gildardo, ahí contar un poco el antecedente del biche. El biche es una bebida que llegó a las Américas, a lo que es Colombia hoy, con los esclavos, con los esclavizados que venían de África. Hay una bebida en una tribu Bantú que se llama biche, donde se cree que viene el biche. Así que el biche ha estado con las comunidades negras desde hace más de 400, 500 años en este país. Y realmente ha salido transformando a tener lo que es hoy, esa bebida importante. Una bebida que ha intentado ser objeto de usurpaciones. Recuerden que hace algunos años intentó alguien en Cali usurpar, adueñarse del biche. Y también hay que decirlo, eso despertó y nos despertó a todos para entender que tocaba proteger. Por eso, desde que llegamos al Congreso, nos dimos a la tarea de crear un instrumento legal que protegiera el biche. Y hoy tenemos esta ley, Gildardo, de la cual quiero destacar varios aspectos. El primero es que eleva el biche a patrimonio colectivo de las comunidades afro del Pacífico. En segundo lugar, que garantiza que la producción y transformación será exclusiva para las comunidades negras del Pacífico para evitar que alguien venga luego a querer adueñarse como este. Casi que le da una denominación de origen al biche. Pero también se abre la puerta para culminar el proceso de llevar el biche a que sea patrimonio de la nación colombiana y con ello viene algo muy importante que es la implementación del paisaje cultural bichero. Lo que implica que también va a haber ruta turística para que la gente vaya, conozca qué es el biche, cómo se hace, dónde se hace y además de la producción también llevemos recursos con el turismo a la región. Hay un aspecto muy importante de la ley y es la formación para los productores, para las familias que por años se han dedicado a esta actividad en el Pacífico colombiano. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar ese punto de la ley y qué seguimiento se le va a hacer? Bueno, en la ley básicamente dice que el SENA estará obligado a formar a los productores y transformadores para que en el proceso que hoy se hace, que es artesanal, pero con muchas cualidades históricas recogidas, también lo vayamos tecnificando sin perder lo importante, sin perder lo artesanal. Por eso, en el INVIMA también se crea que es algo muy importante, un registro y procedimiento especial para otorgarle el visto o don sanitario al biche. Se crea la categoría AE, artesanal étnica, para que el INVIMA cree protocolos diferenciados para que entienda y respete la producción ancestral y no obliga a que los productores de biche tengan que tecnificarse y mate la esencia del biche, que es la producción artesanal que recoge y mantiene el saber histórico. Hubo un lobby muy importante de empresas productoras de licores en todo el país que veían en el biche una competencia. ¿Cómo se logró saltar este obstáculo, pero también cómo pudieron convencer a congresistas de otras regiones para votar por un proyecto que estaba un poco más dirigido al beneficio de comunidades que habitan en el Pacífico colombiano? En primer lugar decir que eso empezó un proceso con las comunidades. Esta ley se construyó con las comunidades que fueron quienes nos buscaron para pedirnos que siguiéramos impulsando esta iniciativa en el Congreso. Efectivamente hubo un lobby muy fuerte de sectores de las bebidas alcohólicas en Colombia que querían colocarle cortapisa, que no querían que esta ley se fuera aprobada. Pero creo que también el apoyo de la comunidad y la gestión que hicimos en el Congreso, convenciendo a nuestros compañeros, sensibilizando. Yo te cuento que yo empecé a llevar biche al Congreso desde que llegué. Todos los diciembre le enviaba a mis compañeros una botella de biche para que fueran conociendo qué es el biche, para que a la hora de ir a votar sepan por qué estaban votando. Entendamos que la gente cuando consume biche no consume, si el dardo, el producto, consume la historia que hay detrás del biche, consume los saberes, consume las propiedades medicinales, las propiedades que tiene también el biche en temas, como también dicen hasta afrovisiacos. Como decía aquí jocosamente, un viejo en el Chocó, en las artes amatorias. El biche es una bebida que tiene muchas cualidades, que además de una mera bebida alcohólica, es una bebida con historia, con contenido y eso es lo que queremos venderle y seguramente lo que la gente va a comprar. Finalmente, usted es el coautor de esta ley junto con Juan Fernando Reyes Curi. ¿Consume biche en sus espacios de familia, de amigos, de esparcimiento? Claro que sí, yo consumo biche permanentemente, compro biche mucho, de hecho en mi casa mantengo botellas de biche, los abuelos enseñaban a uno en el Chocó que hay que tener una botella de biche curada en la cama, al lado, al levantarse se toma uno lo que se llama en el Chocó El Maravillo, que es un trago de biche, igualmente al acostarse y lo consumo mucho, la verdad, más allá de eventos como el petróleo, también en la casa permanentemente me tomo mis bebiditas porque el biche es medicinal, ayuda para muchos temas, es curativo y como me dijo una vez un gobernador, llevaba cinco años buscando tener hijo con su esposa, fue al Chocó, se tomó una botella de biche y la esposa quedó embarazada y tiene hoy un lindo niño, que dice él que se lo debe al biche, así que el biche sirve para mucho, celebremos tomando biche. Representante a la Cámara, John Arley Murillo, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Don Gildardo, gracias a ustedes siempre por estar pendiente, abrirnos las puertas para poder contar temas que nos interesan y para ayudarnos a difundir esta noticia importante de la aprobación de la ley del biche para nuestras comunidades afrocolombianas. Nos vamos a ver los mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias.